¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto. Bueno, ya vimos los primeros encuentros en esta primera fase de la liguilla, a todos los equipos ya los vimos jugar, salvo su mejor opinión, a mí me parece, por ejemplo, que pues quizá el que estuvo más flojito, de acuerdo a lo que le vimos en el torneo, pudiera haber sido Pumas, quizá Tigres, y lo mejor, de acuerdo también a lo que vimos, la sorpresa agradable, la pudiera representar al equipo de Chiapas, que jugó muy bien, con un muy buen planteamiento, y con un deseo enorme. Después de eso, yo lo que quisiera comentar es también la preocupación grande que tengo por el arbitraje. El arbitraje sigue siendo malísimo, mediocre, y bueno, si nunca es bueno, ni nunca vamos a poder aceptar que los árbitros se escuden en que son humanos y que en todos lados hay equivocaciones, porque eso no es correcto, no es esa forma de taparse con esos pretextos o justificaciones o explicaciones no me parecen correctas. En una liguilla, mucho menos. Hemos visto ya, por ejemplo, una simulación de un penalty que le dio un gol al equipo beneficiado por el error del árbitro y por la simulación de un jugador. Y recuerde usted que en la liguilla se gana y los goles son muy importantes. Hemos visto también que un árbitro marca una jugada dentro del área, la saca del área para no convertirla en penalty, también incidiendo directamente en lo que puede o no ser un gol, y los goles, hay que recordarlo y subrayarlo, son la base, el fundamento en el que se puede llegar a dirimir todo un torneo, un título. Así es que, bueno, ahí están los árbitros, siguen enseñando que no tienen personalidad, que no tienen la calidad suficiente para poder darle a los aficionados y a los equipos, la tranquilidad de saber que los errores humanos ahí seguirán, pero que no podemos seguir permitiendo errores por falta de condición física, por falta de buena colocación, de técnica arbitral, que es la que ensayan a lo que se dedican todos los días del año estos señores de negro. Pues ahí están mis puntos de vista, ojalá que usted comparta algunos de ellos. Gracias.